¿Estamos? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, estamos acá con el hacha de Corrientes, con Calacauas papá Así que de parte mía y de parte él se viene algo nuevo Que vamos a estar combinando entre el rey y la cumbia Suena así por ti, escuchá Paso noche sin dormir pensando en ti ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta estar sin ti Es que te quiero y desespero Al ver que tú no llegas y yo siempre te espero Reseo de volver a verte y decirte lo que siento Es que tú eres lo que a mí me hace también Desde que llegaste a mi vida Pintaste de colores todos mis días Bien tú sabes que lo nuestro nunca se va a terminar Porque contigo yo quisiera estar en el cielo o en el mar Junto a los dos voy a hacer todo lo que me pidas por ti Tengo muchas ganas de amarte Mi vida entera regalarte Hacerte feliz Y si me faltas tú Todo se toma oscuro y me siento solo Quisiera tenerte y olvidarme de todos Los rencores Y falsas promesas Esa regalo Lo he voy